Este maldito asesino está al acecho. Este hombre ha dicho que hasta que no me mate a mí y mate a mis hijos, no se va a entregar ni se va a matar. Yo temo por la vida de mis hijos, temo por mi vida también. Miren lo que pasó ayer en Dajabón. La joven le había puesto una denuncia hace meses. Y hasta que no la mató, ¿qué? No salió por la noticia, no le hicieron caso. No le hicieron caso, que es lo que están esperando, que hagan lo mismo con mi vida. La verdad, temo por mi vida. Es algo penoso estar en las redes con esta situación. Pero es más penoso estar bajo 7 metros. ¿Qué dice ese hombre era? Milka Peña. Increíble, 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 increíble. Pero real, real, real. Cada día en nuestro país hay menos protección y menos valorización a nuestra fémina. ¡Atención, mujer! Si tú quieres, riega la voz. Porque hoy, tanto esta muchacha como muchas mujeres pueden salvar su vida. Mira este tema, recordándote siempre, no me le des like a los videos. Escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz. Porque hoy tú puedes salvar tu vida, tú, la de tu madre, tu hermana, tu hija, tu nieta y la de tu mejor amiga. Porque hoy, y hay muchas mujeres pasando por este caso, desde que escuchen este tema van a abrir los ojos. A esta joven que está aquí asustada, que está medentrada por un criminal que anda acechándola. Que se comunique con nosotros, que nos mande fotos, imágenes, que se vea claro el tipo. Ya que en esa foto se ve oscuro. Para nosotros, agarrarlo en 24 horas. Tenemos los contactos, tenemos los medios. Tenemos los cuartos para pagarle a quien sea, ya que en RD nadie trabaja gratis. Para que den con este tipo y nos lo entreguen y ponerlo bajo prisión. Tiene que ser rápido antes de que él te dé alcance y te encuentre. Real, nosotros hacemos periodismo serio. Nosotros no estamos aquí buscando la equisito. Cuando llegue tu caso aquí, nosotros lo investigamos. No, nosotros no te vamos a decir a ti lo que tú quieres escuchar. Vamos a decir la verdad de la verdad. Duérale quien duela. Recuerda en el caso del abusador de Baní. ¿Quién fue? Oye, me casi 100 mil pesos. Gasté yo pagándole a la gente de Baní. Dame información, verme aquí, verme allí. Porque en RD ni en ningún lado nadie se mueve si tú no pagas. Hasta que nos dieron el video. Míralo aquí, mira los carros que lo están visitando. Y desde que lo tiramos, al otro día de una vez lo entregaron. Real, pero vino la mujer y le quitó todos los cargos. Ahí anda ella con un colmado y nosotros embarrados. Las autoridades no le hacen caso. Entonces se van a dar cuenta por qué. Nosotros, la mayoría de casos, no le hacemos caso porque viene esa muchacha. Tú estás viendo esa ahí, la de la blusa negra. El tipo le quitó la vida. El tipo le arrancó el caco. Y las personas me decían a mí, Malón, pero ¿por qué tú no cogiste el caso? Malón, ¿por qué tú no le ayudaste, Malón? Tú quieres saber por qué que nosotros no cogimos todos los casos. Tú vas a ver el video ahí. Mira el video ahí del por qué nosotros no cogimos el caso de ella. Y después de este video, ponle atención. Porque hay palabras tan importantes para ti. Que son tan sagradas que hoy tu vida va a cambiar. Míralo, míralo. ¿Por qué aquí no cogemos todos los videos? Porque la gente lo que quiere es que le digan lo que ellos quieren escuchar. Que le hablen bonito. Para ellos dan like. Recuerda, aquí hacemos periodismo serio, periodismo real. Coño, mire ese video, mire ese video. Mi nombre es Míralo, el motivo de este nuevo video es para decirle, respeto al señor Leónel Alcántaro, que no es una persona violenta y tuvimos unos inconvenientes como cualquier otra pareja. Y a las autoridades le pido disculpas por no ir primeramente donde ellos. Ir antes de la justicia a los medios de comunicaciones. No digo que los medios de comunicaciones son malos. Son buenos en muchas ocasiones. Pero acaso similar a este, es primero ir a la justicia antes que a los medios de comunicaciones. Muchas gracias. Real, real, real. Ven por qué es que las autoridades no le hacen caso a ustedes cuando usted va a por una querella y que está en peligro. Por eso es que las autoridades no le hacen caso, porque después van y le quitan todos los cargos. Y tanto nosotros, la plataforma de noticia periodística seria de las redes quedamos embarrados y las autoridades quedan embarrados y usados. Esta es la opción. Esta es la muchacha que le quitan la vida, la trigueñita. Donde ella hace un video quitándole todos los cargos, diciéndole que no, que ella discute con él como cualquier otro. Lamentablemente, entonces, cuando ella hizo ya la denuncia seria, no la tomaron en serio y el tipo se la lambió. Y vuelvo y le digo a mi mujer, riega la voz. Tú tienes que tener una madre, una hermana, una hija, una nieta, una sobrina, una amiga que está pasando por esto. Y cuando escucha la voz nuestra, abre los ojos y dice, es verdad. El hombre que te grita te mata, el hombre que tralla te mata, el hombre que te levanta la mano te mata. El hombre que te insulta y te humilla te mata. No creas tú que el hombre va a cambiar. Esos psicópatas no cambian nunca. Recuerda, si pusiste la querella, no la retire nunca. Si decidiste ponerle una querella, no vuelvas con ese tipo. El hombre no perdona, el abusador no perdona, el abusador viene con un coraje más grande. Lo enconde en su subconsciente y en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier día, cualquier mes, cualquier año. Ese es subconsciente y esa maldad vuelve y explota y sale a la luz y te quita la vida. El abusador no cambia, coño, como diablo te lo hago entender que la psicología no se equivoca y que no estamos aquí haciendo un maldito video por un like, coño. Te estamos llevando un mensaje y dándote un consejo. Si pusiste la querella, no vuelvas con ese hombre. Te lo está diciendo un hombre, coño. Si lo acusaste y te dejaste de él, no vuelvas con él. No le cojas llamadas, pon tiempo, distancia. Si tú lo ves que te llamas de que yo voy a cambiar, yo voy a esto, yo te quiero estar más mentira, estar más psicópata y cada día te odia más. Y cada día que pasa tiene más planeado cómo arrancarte el caco, mujer, mujer, despierta, coño. Que ustedes por un maldito tallo y por una palabrita bonita, coño, caen tu esta desgracia y después la familia sin un chélepe enterrate, coño. Oh, my God, Dios mío, gran poder de Dios. Vamos a crear un fondo aquí para las mujeres. Vamos a crear un fondo para las mujeres. Y yo le digo a usted, mujer, para que la cruz vaya a tu casa, que vaya a la casa ajena. Y para que él te quite la vida, te arranca el alma tú. Real, tengan algo en la casa, aunque sea coño, algo encondido con que defenderse. Pero antes de tú tener algo con que defenderte, acuérdate de hacer las denuncias y sacarle ese tipo de tu vida. Tú no tienes que esperar un plato de comida no vale tu vida, un techo no vale tu vida. Vivir con un maldito abusador porque te paga la red y porque te llenaste de muchachos. Eso no cuesta más que tu vida. Sácame del aire. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes. ¿Por qué estas mujeres, después que le ponen la querella, los hombres se las quitan? ¿Por qué estas mujeres, después que votan a los hombres, vuelven con ellos, coño? Sácame del aire.